A esa hora en Maranduá Noticias hemos cumplido con un servicio social que dimos a conocer hace aproximadamente tres semanas donde la señora Anita nos comentaba la situación de salud y también ella nos comentó que en sus trabajos ella vende bolsas para basura y también se dedica al reciclaje, por eso un ciudadano desde la vereda El Retiro, desde Tranquilandia viene y se trajo un triciclo para entregárselo a doña Anita para que ella siga trabajando, por eso estamos con el señor, ¿qué es su nombre? Arnulfo Hernández. Bueno Arnulfo cuéntenos su aporte para la señora Anita, cuéntenos acerca sobre el triciclo. Pues con ese trabaja, trabajé aquí tres años y ahorita me estoy viviendo por allá, no lo necesito y se lo sé. Bueno, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a ella? No, pues que trabaje y se rebusque porque qué hacemos. Muchas gracias. Bueno, no hay de qué. Bueno y ahora... A Marandúa por estar pendiente de los aporreos. Bueno y ahora hablamos con Anita que es la señora que nos comentó la historia en Marandúa Noticias. Eso, felicitaciones y aquí le entregamos un triciclo para que trabaje nuevamente. Que Dios lo bendiga a este caballero por ese sacrificio y ese esfuerzo que él hace, porque muy pocas personas entienden la situación de algunas otras personas. De verdad que esto es una bendición para mí y que no sé cómo agradecerle a este caballero. Que quisiera que más adelante nos encontráramos por lo menos para tomarnos una gaseosa con todo el respeto. De verdad que sí. Y que Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Ahora, otra cosa, señores, a los que me escuchan. Resulta y pasa que en mi casita, pues como ya todo el mundo sabe mi situación, pero resulta que estoy tratecorniado, apaleado vulgarmente, pero realmente me quitaron la luz. Llevo una semana sin luz. Por el amor de Dios, se los suplico a los de Nervuavillari, si nos pueden colaborar poniendo esa red o alguna persona o algunas personas que tengan buen corazón y me puedan colaborar para ver si logro comprar un panel solar que me sostenga el servicio de mi nevera. Mi comida se me daña, se pierde porque no puedo y no tener nada frío. Cosa que les sé agradecer a todo el pueblo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahí están las historias que recibimos todos los días en Marandúa Noticias y finalizamos ya la historia de Anita, quien reside en el barrio Santo Domingo, aquí en San José del Guaviare. Las historias ustedes las pueden dar a conocer a nuestras líneas 310-292-2992 o al 312-543-3502.